Todo el mundo conoce Xiaomi, pero no todo el mundo sabe que el ecosistema Xiaomi es la unión de un montón de marcas. Hoy en Mundo Seguridad JM os presentaremos 6 dispositivos de la marca NETTOOL del ecosistema Xiaomi pensados para la supervivencia. Y si os quedáis al final del vídeo, veréis que sorprendentemente el último dispositivo está pensado más para la defensa personal. En la descripción del vídeo encontraréis los enlaces de cada producto, donde encontraréis toda la información de los mismos. Y por si no lo sabéis, en nuestra tienda online de mundosegurajm.site encontraréis más productos tanto de defensa personal como de supervivencia. Primero veréis 3 navajas multifunciones pensadas para el día a día, tanto en condiciones críticas como normales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora os presentamos una linterna multifunciones! Gracias. Aquí tenéis un curioso martillo de supervivencia que nos puede sacar de más de un aprieto. Gracias. Atentos a este palo de defensa y de supervivencia. Gracias. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces a todos los productos en donde encontraréis todas las especificaciones. Y si os pasáis por nuestra tienda online de mundoseguridadjm.site encontraréis más productos de defensa personal y de supervivencia, además de otros productos dedicados a la seguridad que tal vez os puedan interesar. Esperamos que os haya gustado el vídeo, esperamos también vuestros comentarios y lo de siempre, si no os habéis suscrito, suscribiros al canal. Pronto subiremos más información junto con nuevas sorpresas.